En una efectiva intervención bajo la Estrategia Integral de Protección a la Mujer, Familia y Género, uniformados de la Policía Nacional llevaron a cabo el arresto de un sujeto de 44 años de edad por el delito de violencia intrafamiliar. Los gritos desesperados de auxilio de una mujer en peligro alertaron a los habitantes del barrio San Martín del municipio de Bosconia, Cesar, quienes de inmediato dieron aviso a las patrullas de vigilancia de esa jurisdicción. Al llegar al lugar, las unidades policiales se encontraron una escena bastante alarmante en la que un hombre golpeaba brutalmente a quien sería su compañera sentimental. Ante esta situación, los policías procedieron de manera inmediata a detener al agresor y posteriormente trasladaron a la víctima al hospital para que recibiera atención médica. El coronel Eduardo Chamorro Pinzón, comandante del departamento de policía Cesar, indicó que el capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que resuelva su situación judicial.